Música 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 Oye señor mi causa justa, atiende mi clamor, escucha mi oración que no son eslogans, júzgame tú y no sus tribunales. Si me interrogas de noche con un reflector, con tu detractor de mentiras, no hallarás en mí ningún crimen. Yo no repito lo que dicen los radios de los hombres, ni su propaganda comercial, ni su propaganda política. Yo guardé tus palabras y no sus consignas. Yo te invoco porque me has de escuchar, oh Dios. Oye señor mi palabra, tú eres el defensor de los deportados y de los condenados en consejos de guerra y de los presos en los campos de concentración. Guárdame como a la niña de tus ojos, debajo de tus alas escóndeme. Libértame del dictador y de la mafia de los gángsters. Sus ametralladoras están emplazadas contra nosotros y los eslogans de odios nos rodean. Los espías rondan mi casa, los policías secretos me vigilan de noche. Oye, estoy en medio de los gángsters. Levántate señor, sal a su encuentro y derríbalos. Arrebátame de las garras de los bancos. Con tu mano, señor, líbrame de los hombres de negocios y del socio de los clubes exclusivos, de esos que ya han vivido demasiado. Los que tienen repletas sus refrigeradoras y sus mesas llenas de sobras y dan el caviar a los perros. Nosotros no tenemos entrada a su club. Pero tú, señor, nos saciarás cuando pase la noche.